Bien, ya de regreso con ustedes. Después de haber concluido nuestra entrevista con el invitado de esta semana, vamos ahora a ver algunas imágenes para darle la palabra a mis compañeros en la mesa y abordar estos temas. Bueno, pues fue breve, como ustedes vieron, Enrique Alfaro Ramírez con Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación. Él mismo, él mismo días atrás había dicho que tenía interés de pedir recursos para la red de carreteras federal en el estado de Jalisco. Los reportes de la ciudadanía son muy claros, están semidestruidas las carreteras federales. También está el pendiente de concluir la infraestructura para que de la presa del Zapotillo llegue el agua a la ciudad. Está otro tema, como ya lo vimos en el video, venida López Mateos. Entonces, pues está, y no hay que olvidarlo, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciada por el propio Enrique Alfaro para la inauguración. Y añado, dándoles la palabra, que el día de hoy también confirmó Claudia Sheinbaum que vienen a Jalisco en estas giras conjuntas con Andrés Manuel López Obrador. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero pues ya ellos nos lo dirán. Pues no sé qué les parezca esto, si dará frutos. Me parece que aunque ya va de salida la gestión de Enrique Alfaro, todavía tiene bastante tiempo por delante. Hay que recordar que concluye hasta los primeros días de diciembre. Señores. Se hablan de dos mil millones de pesos que hay de pendientes por parte de la federación para diversos temas, entre ellos el recorte que hubo a la red carretera federal, que son más de tres mil kilómetros. Sí es importante porque el deterioro que se está subrayando con el paso del tiempo y con las lluvias, de verdad que son zonas minadas, sobre todo carreteras hacia los altos norte y alto sur. Pero vamos a ver si hay un depósito. Creo que se vio en buenos términos la reunión que tuvo Enrique Alfaro con la secretaria de Gobernación. Vamos a ver si depositan próximamente. Hace 15 o más o menos 20 días se dio la noticia de que habían llegado ya los dos mil millones de pesos que le faltaban del gobierno federal para la línea 4 del tren ligero. Entonces, sí hay un remanente todavía pendiente y ojalá llegue pronto para que pueda intervenir. La gran duda de estos recursos es que al haber entrado el Ejército a reparar las carreteras, ya no sabemos si el recurso está etiquetado para que el Ejército haga la rehabilitación, pero no se ven pistas o rastro de que puedan estar rehabilitando carreteras federales en lo que resta del año. Y hay que recordar que prácticamente ya nomás nos resta agosto y septiembre. En octubre inicia la gestión de Claudia Sheinbaum y evidentemente allí hay un faltante que sí se va a subrayar con el paso del tiempo. Y aparte que a ver si a Luisa María Alcalde le interesa, porque dicen que ella ya está enfocada en lo de Morena, más que en la Secretaría de Gobernación. Lo que sí es que el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, bueno, pues también ya está concentrado en entregar distintas obras. Hoy nos sorprendió con esta convocatoria que se hizo para el recorrido, para entregar parte de las obras en la Fiscalía del Estado, un edificio que va a conectar con otros más, donde se van a desahogar o se van a atender en su mayoría delitos patrimoniales, una inversión de 60 millones de pesos. Y esto ocurre justamente hoy, cuando también se da a conocer hace un par de horas sobre la aparición, por cierto, y lo mencionamos, de estos primos que tenían ficha de búsqueda, fueron localizados un lunes con mucho movimiento justo ahí en la Fiscalía. Y que estén en marchas forzadas también grandes proyectos. Yo me quedo con cuatro grandes proyectos, que serían Presa del Zapotillo, que sería Línea 4 y dos hospitales que van a ser un referente a nivel de Occidente, que sería tanto el Hospital Civil de Oriente, que se construye en esta zona limítrofe de Tonalá y El Salto, y por otra parte el de Cancerología, que se edifica en la Colonia Miramal. Sin duda son las grandes sombras que están ya acelerando los trabajos con la intención de que antes del 6 de diciembre pudieran estarse inaugurando. Evidentemente habrá algunas, como la Línea 4, que entrarán en una etapa de pruebas, en lo que ya opera al 100%, pero seguramente sí le darán el banderazo de salida. Bueno, la reunión del gobernador Enrique Alfaro con Luisa María Alcalde prácticamente es algo normal. Es decir, la Secretaría de Gobernación es la responsable del interior, como se dice en algunos otros gobiernos. Yo sí creo que hubo peticiones del dinero, de cuestiones de obra pública, pero yo creo que también aprovecharon la oportunidad para hablar de cuestiones políticas, porque Luisa María Alcalde se nos va de presidenta nacional de Morena, toda vez que ya no hay otra candidatura, va a ser la única, pues le quedan también un par de meses. Yo creo que con el ambiente político que hay en Jalisco, y sobre todo por la parte de Morena, que insisten en que hay que hacer esta anulación de la elección a gobernador, apostaría doble contra sencillo a que ese fue uno de los temas que se tocaron, aunque no sabremos por lo lógico qué fue lo que hablaron. Hablaban hace un momento también, bueno, de las obras, evidentemente lo que es relevante, el cierre, cómo se va encaminando, digamos, la última parte del gobierno de Enrique Alfaro, pero también las obras que no estaban previstas y que de todas formas hay que evidentemente echarles el frente, como lo es. Y teníamos la semana pasada aquí al Secretario de Infraestructura y Obra Pública hablándonos de los trabajos, de todo lo que significaba atender este oyanco que se formó en López Mateos a partir justo de que el puente que sostenía esa parte específica colapsó, a partir de ello. Y pues pareciera que van los trabajos, se ha estado informando, vaya, que recuerden, no hay un solo día en el que el gobernador no informe a través de redes sociales y también creo que no hay un solo día en el que el secretario no acuda al lugar de las obras, ¿no? Defendentes horarios, pero para ver que todo vaya en tiempo y forma, ¿no? Seguro le preguntará, ¿tiene alguna otra tarea más importante? Pues claro. Pues no, este López Mateos. Evidentemente, ¿no? Sí quiero mencionar, nosotros que estuvimos desde ahí prácticamente, desde el primer día, ayer, por la noche que tuve la oportunidad de pasar, ya es más fluido la circulación y eso es de agradecer porque, bueno, todavía no regresamos o no regresan a clases la gran mayoría. Eso será antes, estará antes estos trabajos. ¿Ayer estuviste por ahí? Sí. Y sí, es más... ¿Se tocó diferente hoy de a ti o qué? Pasé como... Yo tengo otros datos. A las 10 de la noche. Ah, no, sí. Sí, se correa. Sí, sí, se correa. Fíjate que yo el domingo sí vi un tráfico atípico. Durante todo el día tuvimos el reporte ahí y tenemos desde el sábado justamente que ya no hay tercer carril. Justamente hoy lo volvimos a revisar y nada más hay dos carriles. El tercer carril que habían hecho ya está ocupado por maquinaria. Entonces, la verdad, sí, estuvo fácil. Yo creo que de las plazas Outlet a pasar ese punto de las fuentes una hora 15 minutos. Terrible el tráfico. Y cuando se pasa hay un letrero que dice dos carriles que van y uno que regresa, pero es uno y uno. La verdad, sí está complicado. Ojalá que terminen pronto. Se supone que el fin de semana, el sábado, ¿no? El sábado. Y a propósito de que mencionan las clases, ya hace lunes. Yo pasé el sábado por allí. Ya muchos regresan el lunes. Ya no hay socavón. Lo que hay es un hueco en donde estaba el puente que se cayó, ya con toda su forma. Pero ya no hay esa imagen de un agujero enorme. Era sábado en la tarde, entonces no me tardé tanto. Los que estaban sufriendo eran los pobres agentes de policía que estaban tratando de organizar porque todo el mundo quería meterse en dos carriles. Bien, pues, estimados compañeros, es tiempo de que hagamos una nueva pausa para llegar a nuestro último bloque aquí en Directo 24. Yo nada más reitero, perdónenme que sea machacón, pero no quiero que se les vaya a olvidar. Estamos en Podcast Directo 24 en todas las plataformas. Regresamos porque hay otros muchos asuntos que nos gustaría comentar. Ojalá se pueda. Temas como la caída del peso, el tema Venezuela, cómo va la composición del gabinete de Claudia Sheinbaum. Volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.